Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a Power and Revolution, hoy con México, después de un intento de serie hace un año, un poco más, año y medio. Increíble, estamos de vuelta al fin como debe ser con México, marzo, ya un poco más. Hace más, este, pero me parece bien, de verdad, me parece bastante bien que estamos volviendo a México, hoy México abre, bueno México no, se abre una segunda brecha en el canal, lunes, España, Vox, nos dieron ayer, hoy martes van a tener México, mañana miércoles es un descanso, jueves, Herz of Iron 4 con la Unión Soviética, viernes volvemos a España y sábado, sábado pues, sábado va a tocar tomar la India, retomar la India, la India se viene, no se lo pierdan, se viene un capítulo muy bueno, se vienen capítulos muy, muy, muy buenos en relación a, a la ampliación de la política exterior de la India. No ento México, bueno, alerta máxima COVID, pero bueno, vamos a intentar no morir, intentar poco a poco sobrellevar la economía, que estamos en un, en una recesión del 8,5%, déficit del 4,5%, 4,5%, fiscalidad media, hay algún otro impuesto que vamos a empezar a tratar, vamos a dar, vaya, México actualmente, bueno, en el juego, en la práctica es otra cosa, es gobernado por un partido de izquierdas, vamos a intentar encaminar de aquí a 2000, de hecho creo que tenemos elecciones este año, si estoy en lo correcto, o no, sí, tenemos elecciones legislativas este año, habrá que sobrellevarlas, ganarlas, aprobarlas, refrendar el mandato del pueblo, y, por qué no, encaminarnos a, a, a continuar en el poder, después del 2024, es un camino largo, es un camino difícil, por ejemplo, en, en, eso. Así que, vamos a probar, vamos a quitar la pausa, el encargo de vacunas COVID, hay que vacunar a la población, habría que vacunar a la población, eso es un dato muy cierto, habría que vacunar, vacuna contra el COVID, por favor, vamos a establecer un nuevo contrato, lo estableceremos con Estados Unidos primeramente, a ver cuántas vacunas me pueden soltar, 32.000, joder, de verdad, envíos de 32 en 32, pues me parece increíble, nuevo contrato, Reino Unido, Invertir dinero en una vacuna propia, no lo veo realmente rentable, no veo rentable una vacuna propia, así que, bueno, vacuna, herramientas sanitario, no, progresos de vacunación, 11 millones de personas, o sea que, hay que tener vacunas, hay que tener vacunas, vamos a aplicar, replicar esto, y que las cosas vayan a salir, a ver, intereses de México, lo he dicho, economía, demás, así que vamos a medios insuficientes, deberíamos empezar una cosa, y es una inversión fuerte, en materia de energía eléctrica, energía nuclear es estatal, verdad, este me gustaría ajustar el grado de energía eléctrica a un estado completo por parte del estado, aceptado, a favor del parlamento, lo tiramos por ahí, aceptado, 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 y aceptado, perfecto, quitamos la pausa, voy a esperarme a que salga la reforma del grado de nacionalización de las energías de reactor, salen 14, y iniciaremos la construcción de uno, porque no quiero tener problemas de déficit energético, que actualmente lo tengo en cero, entonces, va a causar problemas, y no quiero que cause, quiero que cause el mínimo de problemas, en la economía, intercambios escolares, vale, 22, si se lo he visto, cooperación científica, se lo he visto, fiscalidad, el control de fiscal es normal, y si esto son 1,1 millones, ¿cuánto es el presupuesto de déficit? no es tanto, 40 mil millones, eso se puede sobrellevar, eh, vamos a crear el 0,5%, 19 mil millones, joder, de verdad, me lo van a, me lo van a tumbar, de verdad, vale, eso está bien, si lo subo a 3, aún puedo, si lo subo a 4, aún pasa, vale, vamos a, el primer coronavirus, vamos a confirmar un incremento en el impuesto sobre la industria, el objetivo es llevar el impuesto como, lo hay en otros lugares, uy, eso me recuerda a una cosa, servicios secretos, exterior, vamos a reducir todo esto a cero, vamos a hacer un recorte ahí, terroristas, vamos a empezar a infiltrarnos, me gustaría, vamos a dar un ligero empujo en este presupuesto, materia de deuda, a ver, no tengo tanta deuda, no tengo tanta deuda, como uno podría esperar, que no tengo nada, vamos a hacer un recorte ahí, 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 Vamos a reunirnos con los principales acreedores, porque necesito ir reduciendo tasas de interés. Lo haré en un tema corto plazo, pero bueno, la vida es así, cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto, política, económica y comercial, dime algo que no sepa, cabrón, dime algo que no sepa. Alemania, Canadá, Canadá. Tampoco digo mucho la India. Yo con la India estoy emocionado en el punto de que quiero acabar de pagar la deuda para ver cómo se maneja ahora. ¿Proteccionistas o liberales? No, somos full liberales, full izquierdistas. De hecho me gustaría después firmar una alianza con... una buena relación con Madrid, eso es más mentira que... que clique yo juntos. Atención al crecimiento. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué oferta nos querría hacer? 4%. Muy bien. El crecimiento ahorita va a empezar a tener una caída bastante marcada, por lo que estoy haciendo del impuesto a la industria contaminante, que sin duda alguna es un tema. Esto va a funcionar. Vamos a pasarlo. O sea, desde el día uno, México va a intentar meter apoyos económicos. Con mucho... Gracias. O sea, México... Muy bien. ¿Qué oferta nos querría hacer? Va a tener una... Muy bien. México va a tener una política bastante diferente a la realidad. Vamos a empezar a hacer un... A o F... Full medio ambiente, full reducir las emisiones, full ir bajando poco a poco las emisiones, los contaminantes en general. Eh... Eso me recuerda que en agricultura hay que dar un pequeño impulso presupuestario. Con mucho... Gracias. Con eso... Muy bien. ¿Qué oferta nos querría hacer? Una. Muy bien. Gracias. Los japoneses tienen la tasa más alta. En el caso de la India, no. Realmente tiene una tasa bastante... Mesurada. Epidemia. Un balance muy negativo. Tiene lo que sea. Uff. Es que yo estaría por incluso abrir algunas cosas. No sé realmente qué... Qué por el caso hay actualmente. Las reuniones... Vamos a... A subir las reuniones. Sí. Con muy... Tengo que hacer... Muy... Muy bien. ¿Qué oferta nos querría hacer? 5,9. ¿Me lo aceptas? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por tu cooperación. Vamos a traer gente que venga a visitar México. O sea, México va a ser el... El claro ejemplo de la... De la energía... De... 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 De los positivos. De los good. De los good. Hay que desmantelar mucho de esto, eh. Ya te digo. Hay que desmantelar un huevo. Tengo que hacer un esfuerzo. Con eso... Muy bien. ¿Qué oferta nos querría hacer? 3,9%. Muy bien. Perfecto. Tasas de interés un poco reducidas. Lo cual es... Bueno. Afectan de una u otra forma... A los créditos. De una u otra forma afectan los créditos. La deuda va a seguir creciendo. O sea, eso no lo duden. Este decreto en... O sea... Esto se va a ir creciendo. O sea, la deuda... Va a seguir incrementándose. Con mucho... Gracias. Muy... Muy bien. ¿Qué oferta nos querría hacer? Punto 2, venga. Muy bien. O sea... Va a continuar. Va a continuar. O sea, va a continuar. Este... Bueno. Ucrania tuvo un accidente nuclear en... En... Giamfia Kinski. Y eso que no hay... Y eso que no está agarra ahí. Increíble. Año cultural. Esto afuera. Conflictos bélicos. Un huracán. Un incendio. Bueno Ya pasa lo de la energía eléctrica Para iniciar una construcción Más Profunda, que no sé dónde lo voy a hacer El voto tuvo lugar Y el proyecto de Yo creo que lo voy a hacer En el desierto Justo aquí en esta cordillera Es una cordillera Una planta nuclear En una cordillera Tampoco quiero ser cerca De unos acuíferos Esto es Sierra Madre Yo creo que lo voy a hacer en la planicia de Zacatecas Yo creo que lo voy a construir En la planicia de Zacatecas Ah, claro Es que dice que la tengo descubierta La pinche tecnología esta El 3G A ver Investigación ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Piedad de combustible Captura Bla, bla Energía y medio ambiente Bla, 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 bla Medicina Una Y dos, tres Agroalimento Suerte de los pies Energía ¿Este era aquí? Ah, aquí está ¿Qué es esto? 2025-2028 ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Eso podría también Nacionalizar la industria Nuclear Nuclear normal Yo creo que también podría ser algo Positivo Dos mil millones El problema es que sigo construyendo Va a ser siempre Mucho menor el tema ¿Qué me estás diciendo? Lo voy a comprar Venga Lo vamos a jugar Es una inversión Es una inversión O sea, eso que quede clarísimo Esto es una inversión A día de hoy Brutal No hay otra cosa Es una inversión Es que esto tiene que ser así 9000 En Zacatecas, por favor 1% del PIB para esto El voto tuvo lugar Vamos a hablar con Estados Unidos Vamos a jandar una reunión con Estados Unidos Materia de energía, el gas Necesito carbón Produce y consumo No, realmente voy bien El carbón Combustibles, produce y consumo Muy bien Gas natural, produce y consumo Petróleo, voy bien Petróleo, obviamente voy bien Uranio, produce petróleo Uranio no tengo Uranio si me interesa saber Quien exactamente Canadá Malawi Niger Niger podría ser Para sacar el uranio que necesitamos Vamos a depender mucho de Estados Unidos Vamos a ir full liberales Vamos a ir Intentando hacer una otra cosita Mira, es con eso cuando empiece la La campaña Vamos a ir liberando un poco Las cosas No se sube No hay fronteras cerradas Una verdad Protocolo sanitario Básicamente no hay El voto tuvo lugar Y el proyecto Peligros, peligros País en peligro País en peligro País en peligro Me encanta cuando me dicen Que mi país está en peligro 6% del déficit Y la economía Menos 9 Bueno La economía tendrá que ajustarse Un poco El voto tuvo lugar Y el proyecto De ley Ha sido Bien Este decreto Entra Bien Este decreto Este decreto Los decretos Si lo subo Hasta 5% Es un Bien Buen impuesto 5% O sea Voy a intentar Ir Tazando Alguna que otra cosa A cifras regulares Para intentar Tocar Lo menos posible Los impuestos Te lo juro No quiero tocar Tanto Los impuestos Puesto El carbón Otros ingresos Derechos De la tomana Eso estaría mal Segurarlo al 5% Con eso tengo Venga 5% Para eso La deforestación Claro Porque Bueno Somos Gente Ecológica Con mucho Espero que No 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 Cuanto De comer Ser Es más Sabes que Voy a dejar por aquí El capítulo Voy a dejar por aquí El capítulo Y ya en el siguiente Haremos los tratados Con Biden Así que por un punto De eso Me despido Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós